Sí, efectivamente, fue la primera sesión, el sorteo de la sala acusadora y sala juzgadora. Eso lo establece la carta orgánica que en la primera sesión ordinaria tiene que hacer el sorteo, respetando las minorías, y de esa forma se hizo el sorteo a través de la Secretaría Legislativa y después posteriormente pasó a un corte intermedio para elegir la presidencia de cada una de estas comisiones. ¿Para qué sirven estas herramientas que establece la carta? Es la posibilidad del juzgamiento por la posibilidad de algún tipo de irregularidad política dentro de algunas de las cuestiones que ocupan funciones públicas dentro del marco normativo de la municipalidad. Y bueno, establece una cámara, una especie de juzgamiento, una que es la que realiza la acusación y la otra es la cámara juzgadora, que es la que en último término, garantizando el derecho de defensa de la persona, juzga la conducta del funcionario. Por otra parte, bueno, hablando de la sesión en sí, fue una sesión muy prolongada, duró varias horas. Sí, teníamos proyectos muy importantes para el Ejecutivo. Uno era el loteo H, que era el último, que era realizar la electrificación, que es un proyecto de casi 31 millones de pesos, que ese proyecto fue ingresado en el plan Lo Tengo de la provincia, donde con fondos provinciales y a su vez también con fondos municipales, porque no alcanzan para realizar esta obra de electrificación, se aprobó por despacho, por parte de la Comisión de Obras Públicas. Y también otro despacho de comisión fue el tema de la obra de los artesanos, donde tiene un desembolso de casi 17 millones, de los cuales ya sea tanto la electrificación del loteo H y a su vez como la obra del paseo de los artesanos se hace con fondos municipales, es decir que ningún frentista ni ningún tipo de persona tiene que hacer frente a esta obligación. También se sacó el punto 07, que se aprobó, que es la última extensión de Villa del Lago, del ducto, para dar agua potable a toda la ciudad de Carlos Paz. Eso es la última parte de lo que se denominaba Villa Ernestina, que se abastecía con el tanque de estancia vieja, y con esta forma va a tener nuevamente el último reducto que nos quedaba, que no tenía agua potable de parte de Carlos Paz. Se tiene agua potable de Cuesta Blanca, y también va a ser la posibilidad de que para la extensión del nuevo ejido municipal se pueda también extraer con otra extensión más agua potable de ese ducto. Así que vamos a tener la totalidad de Carlos Paz con agua potable, de que eso lamentablemente era un barrio de nuestra localidad, como era Villa del Lago, que tenía agua corriente. Volviendo al tema del loteo H y su electrificación, y también con la obra del paseo de los artesanos, ¿cómo sigue este proceso? Bueno, se ha aprobado. Lamentablemente no hemos contado con el voto de la oposición. Los cinco consejales de la oposición votaron en contra del proyecto de electrificación y el proyecto del loteo de los artesanos. Argumentan de que no se está haciendo la audiencia pública y la doble lectura, lo cual es una equivocación total y un error de parte de ellos, y quiero resaltar esto que es un error porque se contradijeron en la propia sesión, porque argumentaron que no iban a votar los dos proyectos por este tipo de situación del cual no se aprobó la lectura y no votaron esos dos proyectos. Pero sí votaron el 07, que es el cambio de modificación, que era exactamente igual y lo votaron por unanimidad. Así que una contradicción fragante lo que han hecho, realmente no la entendemos, nos sorprendió de sobremanera, porque no puede ser en la misma sesión no votar un proyecto porque dicen que es en doble lectura y después otro proyecto sí lo votan en una sola lectura, que era el 0.007, lo cual creo que tiene que tener un criterio más, un consejo que la primera sesión, un criterio unívoco para que no se suscite ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, realmente no lo entendemos, claramente estaba acatado por dictamen de asesoría los dos proyectos, no solamente una cuestión jurídica, sino también económica, es decir que estaba respaldado con los fondos necesarios para realizar la obra. Y bueno, realmente para nosotros eran importantes. Primero el loteo H para terminar, ya que la gente pueda, una vez culminada la obra, que va a tardar aproximadamente dos meses, tienen que hacer el proceso licitatorio, ya está, con esto aprobamos los piegos nosotros, se licita, y una vez aprobado comienzan los trabajos, que es un trabajo más o menos de dos meses, nosotros ahorramos el costo porque el proyecto lo hizo EPEC, porque de la particularidad de Carlos Pai que tiene que ser subterráneo el cableado, por una ordenanza que rige hace muchísimo tiempo, y eso eleva los costos. Pero bueno, el proyecto lo hizo EPEC para tener la garantía que sea aprobado, y de esta forma para nosotros es importantísimo, porque ya vamos a tener, ya tienen toda la infraestructura estos lotes para que la gente pueda empezar a construir. Y el Paseo de los Artesanos, cada uno que ha pasado por este lugar, por Calle Las Heras, sabe realmente cómo está, realmente es una situación de que no corresponde a nuestra ciudad, y bueno, el proyecto fue aprobado por concurso, por un convenio celebrado por el Colegio de Arquitectos, y bueno, se presentaron varios proyectos, salió adjudicado uno, por suerte se presentaron arquitectos jóvenes, con proyectos que son realizables, y bueno, esto también le va a hacer un cambio fundamental a esa área. ¿Qué ocurre con el organigrama municipal que mandaron desde el Ejecutivo? El organigrama municipal tiene que estar respaldado por el presupuesto municipal, entonces nosotros lo que hicimos fue aprobar en primera lectura, en la sesión de ayer, el presupuesto, mandamos a comisión el nuevo organigrama, y una vez que esté aprobado, o que ya está el despacho de comisión de ese cambio de presupuesto, también va a estar el despacho del organigrama, y así salen las dos cosas juntas, y no hay ningún tipo de inconveniente con respecto al funcionamiento de los nuevos funcionarios dentro del gabinete municipal. Bueno, el análisis que hacemos respecto a esta primera sesión, es que fue, a ver, sumamente dinámica, ¿no? Tuvimos oportunidad, todos los representantes de los bloques de la minoría, de expresar nuestro punto de vista relacionado a la cuestión que hemos considerado por ahí la más significativa también del punto de vista de cómo va a ser de acá en adelante esta relación con el oficialismo, que tiene que ver específicamente con cuestionar por ahí el procedimiento específico para el llamado a la realización de las obras. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que había como una historicidad de 11 años de tradición en el Consejo de hacer las cosas de determinada manera, ahora se propone otro criterio, y bueno, entendíamos que estaría bueno poder explicitar de alguna manera este nuevo parámetro para establecer la acción legislativa con un dictamen del asesor letrado de la municipalidad, que es el asesor de todos, no solamente del oficialismo, para que nos dé a nosotros, en el caso de las minorías, un lugar de donde hacer pie, porque nosotros entendíamos que avalar la aprobación de las ordenanzas era establecer también un antecedente de que de acá en adelante nos da lo mismo, que sea de una forma y que sea de otra, y no es así. No nos da lo mismo porque, bueno, se hizo durante mucho tiempo de una manera y ahora se propone hacer de otra. ¿Cómo se propone? ¿Cuál es la idea? No, la idea es poder votarlo en una sesión ordinaria con la mayoría simple y bueno, y eso también nos relega a la minoría a poder participar a lo mejor más activamente en las otras dinámicas, ¿no? Y bueno, distintas personas de la oposición argumentaron distintas cosas, ¿no? Nosotros, en realidad, lo que más nos preocupa por ahí es poder ser bien claros en el cambio de criterio, porque si ahora el criterio es que durante 11 años se hicieron mal las cosas, ¿qué pasa con todo lo que se hizo mal durante 11 años, no? Entonces, de alguna manera, nos parece que hay que poder establecer un parámetro claro, más allá de la posibilidad que ellos tienen de cambiar ahora las reglas de juego, pero bueno, que se expida a alguien responsablemente sobre la interpretación de la ordenanza y que en función de eso sí podamos los concejales votar o no. Acá lo que no estaba en juego era la utilidad de las obras, porque nosotros, todas las minorías opinábamos lo mismo, que estábamos 100% de acuerdo y ahí está un poco bueno la habilidad política que tiene el oficialismo de plantear un tema con un determinado procedimiento y que cuando uno no acompaña queda como que no está de acuerdo con el tema y bueno, y eso es toda una dinámica política que para mí resta. Carlos Paz despierta, queremos ir 2000 años, Lu, para adelante de eso y no estaba en discusión la utilidad de las obras. Ayer hablamos del paseo de los artesanos, que sería algo magnífico para Carlos Paz arrasar con esas estructuras de caño ahí totalmente oxidadas y precarias y darle a la ciudad un punto iconográfico y construir su identidad turística a partir de algo tan necesario como eso. O sea, no estábamos discutiendo la utilidad de la obra, estábamos discutiendo el cómo, y en ese cómo también cambian las reglas, pero que alguien se haga cargo también de ese cambio de reglas. Y si antes se hizo de una manera, ¿por qué? ¿Qué pasa con lo que se hizo? Y si ahora en más se va a hacer de otra forma, poder nosotros tomar decisiones sabiendo que lo que se va a proponer como mecánica está avalado por el asesor, por ejemplo, que él exprese cuál es su interpretación y en función de eso tomaremos las decisiones correspondientes. La intención de la minoría de Carlos Paz despierta es acompañar todos estos proyectos que le hacen bien a la ciudad.